Aquí está el millón de dólares para operar a Paquita Yunque. Aquí más de un mentiroso. Eres una santa. Quiero acompañarte a conocer a Paquita. Se verá en grandes aprietos. Me encantaría que llegáramos a formar esa familia unida que esta criaturita merece, pero antes me gustaría que se hicieran una prueba de ADN. Al fondo hay sitio. Adiós, hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Por qué tú no estás arreglada ya? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Hoy me caso con Evita.